¿Sabes cuál es la función de las torres y las antenas en el canal? ¡Ya te cuento! Las torres son estructuras diseñadas para soportar antenas, instrumentos o dispositivos que requieren cierta altura para poder tener mayor cobertura o visibilidad. Y las antenas son elementos que emiten y reciben señales para comunicarse inalámbricamente. En total son 84 torres, utilizadas para las cámaras de circuito cerrado de televisión, para telecomunicaciones y para enviar información de los sitios de meteorología. Están ubicadas por toda la cuenca hidrográfica del canal, principalmente en los cerros y por el cauce de navegación. Un dato curioso es que las torres deben estar pintadas en siete bandas de colores de igual tamaño, tres de ellas de color blanco y cuatro de color rojo, como requisito de aeronáutica civil para la navegación aérea.